Te quería preguntar a vos, que sos arquero. Viste que los arqueros... Bueno, ayer se dio que Conde, como Dudek, en aquella final, van recorriendo la línea, tac, 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 de lado a lado. Es preferible quedarse en el medio y elegir... Campaña también. Campaña también, sí. ¿Está bueno? ¿Qué le causó ahora? No puede ser, pone serio el chavo, me hace reír. Cuando digo soy reír, se puso serio. Sí, está bien. Como si hubiese sido Pepe Santoro. Pero jugué de arquero. ¿Vos de qué jugaste? No le veo la gracia, no le veo la gracia. ¿Vos de qué jugaste? Muy malo. ¿Vos de qué jugaste? Yo me hice interior. Ya que hablo, usted que jugó. ¿No te calenté? ¿No te calenté? No, chavo, yo me calentaría. Tenés razón, chavo. ¿Verdad? No te pido perdón, en serio, me causó una... No, nunca te peleé con un arquero, ¿no? Perdón, nunca te penetraré la mano. Perdón, chile. ¿Te invito a probar algún club, profe? No, era muy malo, hubiese querido. Y bueno, yo fui a probar y quedé. ¿Y dónde querías ir? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 72 de nuestras independientes pechadas legendarias. En el día de la fecha, retomamos una de las secciones más aclamadas en nuestro canal para descubrir en esta oportunidad los enemigos de Diego, el chavo. Dejemos de vender humo, muchachos. Hablemos del penal de Pirola, muchachos. Fuchs. Ordenado de forma netamente subjetiva y sin incluir al turco Mohamed, ya que vimos esa pelea 14.500 veces, nos meteremos de lleno en otro informe altamente demandado. Señoras y señores, como siempre, el informe. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan tanto en Instagram como en Twitter para disfrutar de nuestros videos, memes y posteos diarios. Puesto número 5. Guillermo Marconi. Como hemos visto en nuestro video, Cristian Martin vs. Germán Paoloski, casos de periodistas que se odian, Guillermo Marconi y sus años de panelista en 90 minutos, más de una vez se piló al aire con sus compañeros de piso por diferencias ideológicas irreconciliables. El chavo de ideología de centro-izquierda y Marconi de derecha, a lo largo de los años en pantalla, pese a compartir un profundo amor por Independiente, mantuvieron varios altercados. El día que todo se fue al joraca ocurrió a mediados del 2015, cuando Marconi, anti Moyano Total, empezó a destrozar al sindicalista por el manejo de las finanzas del club de Avellaneda. El chavo, pese a no ser defensor de Moyano, saltó en defensa de su club, generando un escándalo que aún hoy sigue dando que hablar. Te aclaro que yo estoy en las antípodas más absolutas de todo, de la forma de vivir y de pensar de los Moyano. Estoy del otro lado, los Moyano están acá y yo estoy acá. Ah, sí. ¿Estamos? Pero yo veo que se habla de las deudas de un equipo y no se habla de la deuda del otro. Boca, San Lorenzo y Racing están en una deuda oscilante entre 120 y 160 millones, que para lo que son sus planteles es un equilibrio razonable desde el punto de vista activo-pasivo. No hay crisis. Si la hay, dejame terminar. Hay un club. Pero dejame terminar. Hablaste toda la mañana. Hablaste toda la mañana. Hablaste toda la mañana. Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo que no es importante. Dejame de joder. Boca está debiendo un club brasileño y nadie lo dice. Dejame terminar la información, no tuve su opinión, no tuve su información. No estoy opinando. ¿Te estoy diciendo que Boca no debe de un club brasileño o no? Quiero decir que tanto Racing, San Lorenzo, como Boca Junior están en 120 y 160 millones, que para lo que son los activos del club, repito porque me interrumpió el caballero, es recontra, recontra razonable. En el caso de Independiente, en el caso de River, son 600 millones. De 120 a 600. ¿Qué pasa? No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. Es imposible. Porque lo que estoy diciendo es otra cosa. Me voy a ir en cualquier momento. Estoy diciendo otra cosa. No, por favor. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, no dejes que haya crisis. Digo, Boca debe, le debe a un club brasileño, un dinero y en la prensa sale así chiquito. No digo con Independiente, digo que hay hijos sientenados para la prensa. Olvidate Independiente, digo para la prensa, hay hijos sientenados. ¿Para quién? Acá dijimos, cuando se fue a pasar, dijimos que River debía hacer 600 millones de pesos. ¿Cuando llegamos ahora no debe más? ¿A quién te referís cuando nos hicimos enterados para la prensa? A un montón de clubes, no solamente vos que River. ¿A qué prensa? En general. ¿A qué caso? ¿A qué caso? ¿A qué caso? ¿A qué caso? ¿A qué, los diarios grandes? Vos te vas a decir que los dirigentes son fenómenos. Estamos sin visitantes, no se sabe cuándo juegan. Es un desastre todo. Vos querés decir que los dirigentes son fenómenos. Hablo de la gestión de los clubes, querido. Por favor. Vos vas a desmentir que Angelisi mantuvo un nivel muy bueno con lo que era la gestión de Veral de Amor. Vos vas a desmentir que Donofrio levantó a River. Vos vas a desmentir que Lomo de Llano levantaron a Independiente. Vos vas a desmentir que Víctor Blanco revirtió a Racing Club. Vos vas a desmentir que Tirelli y Lámez revirtieron a lo que es a Lorenzo Almagro. Vos vas a discutir que el presidente Huracán revirtió la guerra de Huracán. No jodas más. Vos vivís de criticar al pedo. Vos vivís de criticar al pedo a los dirigentes. No critiqués más a los dirigentes. Dejate de joder. Dejate de joder. Es imposible. Es imposible. Imposible trabajar. Dejate de joder, chavo. No se puede más. No se puede más. Es imposible. No, no se puede. Si vamos a... Si digamos, en un debate se pone a gritar. ¿Qué debate? No grites, vos grites. No, vos es un... Pero vos es imposible eso, vos, hermano. Jugamos para otros equipos. Bueno, yo hablo para la verdad. Vamos para... No, qué verdad. No vivo de criticar. ¿Qué verdad? No, vos vivís otra cosa. No vivo de criticar. Vos tenés compromiso con los tipos. Vos tenés compromiso con los tipos y yo no. De la gestión de la gestión... Vos tenés compromiso con los tipos y yo no lo tengo. ¿Me puedo meter por yo...? Pará, pará, pará. ¿Qué compromiso tengo? Ya está. Vos tenés compromiso con los tipos y yo no lo tengo. ¿Con qué tipos? Vamos. Vos va a dejar a árbitro. ¿Qué tiene que ver los árbitros con los dirigentes? Votas a atacar el compromiso. ¿Pero qué tiene que ver con la gente? ¿Pero qué es el compromiso de quién? ¿Pero qué es el compromiso de quién? ¡Pacata! No hables payasada, payaso. ¿Tengo que tirar una pausa? Payaso. Tenemos que tirar una pausa, si no. Es una locura. Bueno. No es un payaso. La gente sabe quién es quién, ¿eh? Sí, no. Por todo, independiente. No tenga duda. Dame tercer rango independiente. Puesto número 4. Topo Rizzo. Creador del escándalo, la torre Natacha Haid. En el año 2017, el mundo del periodismo deportivo argentino se vio sorprendido por el mega escándalo Diego La Torre y Natacha Haid, donde se filtraron decenas de mensajes de alto voltaje que confirmaban una relación entre la mediática y el exjugador de Boca. El Topo Rizzo, encargado de viralizar en su sitio de Chimentos los audios comprometedores, se cruzó en vivo con el Chavo Fuchs en el programa de espectáculos Confrontados. Aquí, el picante ida y vuelta entre ambos. Acá el Chavo te contestó. Yo no hubiese hecho, para mí, la vida privada de la gente es sagrada. Yo no hubiese hecho lo que vos hiciste. No, me parece que exponer la vida privada de la gente es una porquería. Esto es lo peor de todo. A partir de esto, después el resto es toda una... Es como la cola de un cometa. Digamos, hay una bola de fuego, que es la que vos armaste, exponiendo la vida privada de alguien, y después todo lo demás es todo pérdida. No hay una sola ganancia. Es algo para vos que, no sé qué beneficio te lo ha traído, pero, digamos, vos hiciste algo que yo no hubiese hecho como profesional. Siempre cuando vos lanzás un material periodístico, por ahí de repente, lógicamente, siempre alguien sale lastimado de alguna manera. Si no, hay que callar todo. Creo que hay que callar también, en cuanto, no sé, no se pueden hacer comparaciones, ¿no es cierto? Pero creo que más o menos son las reglas del juego. No, no son ninguna regla. Lo que pasa es que, si no, creo que cuando recibimos... Bueno, ya ni la juega. Ya ni la juega. ...información de algo. Yo creo que en este momento, después de esto, me enganchan en una infidelidad a mí, y me van a matar también. Si a mí me tengo material, yo no lo publicaría. Pero, chavos, vos haces pedimos deportivos. No todo elaburado. Todos dicen eso, pero no se mandaría de publicar. Yo no regalaría un gol a alguien, porque hay un montón de gente que se siente damnificada porque su equipo pierde. Sabes la cosa que yo soy, los futbolistas. Pero vos sos futbolista deportivo, chavos. Me parece que cada uno se puede ganar la vida como quiera. Chicos, se publicaron cada cosa, seamos sinceros, se publicaron cada cosa, que en realidad fueron mucho más fuertes. Vos te hiciste famoso destruyendo la vida a alguien, hermano. Se publicaron cosas fuertes. Vos te hiciste famoso destruyendo la vida a alguien. Si hace televisión, si hace rey, si hace con todos los canales, sabe cómo entra. Escuchá que el chavo te está hablando y está casi sin voz. Disfruta de tu fama. Te hiciste famoso destruyendo la vida a alguien. A mí no me parece digna una ganancia de la vida, amigo. No, no te digas así. Cada uno se lo le puede. No digas así porque no es así. ¿Qué estás con cola de paja? No, no, no. ¿Estás con cola de paja? Perdón, no se trata de eso. Se trata de que la gente cree que el periodismo es lo que haces vos. Y no es eso. Eso es una botoneada. Ahora ya te... Nada, me parece una vigilanteada, una botoneada. ¿Vamos al barrio? Es una botoneada, es una vigilanteada. Es una cosa horrorosa. Lo que hiciste, yo te juro por Dios. Lo que pasa es que lo que vos hiciste te dura una semana. Si vos trabajás dignamente, durás 30 años. Es la diferencia entre nosotros. Puesto número 3. Flavio Azaro. Seguimos en este informe de los enemigos del Chavo Fux para descubrir a alguien que desde hace años se viene dando duro y parejo en las redes sociales con el nacido en Doxu. Flavio Azaro. El hincha de Racing, quien como es de público conocimiento no se guarda nada, inició la guerra contra el hincha de Independiente en el año 2018 con un tuit bastante particular. Apenas un año después de declararlo anti Racing en sus comentarios, Azaro en su programa radial, una vez más, destrozó al Chavo Fux diciéndole que a la hora de comentar los partidos... No, escúchenlo ustedes. Fox fue una transmisión partidaria independiente. Ah, ¿que los dos transmitieron el partido? No, Fox no lo dijo en vivo, pero sí lo transmitió y después lo repitieron 40 veces. Una transmisión partidaria a Gustavo Ocima diciendo, hay gol de Racing. ¿Lisandro López ejecutó bien el penal? Así es. No, no lo creo. Búscala, una transmisión partidaria. No, vos sos un tipo que tenés algo personal. Al Chavo Fux en el tercer gol no se le entendía bien lo que quería decir. Estaba enajenado, ¿no? No, tenía una verga en la boca. Eso es lo que está queriendo decir Juan Dacuila. Pero yo, pero yo, que tengo un poco más de huevo que él, lo digo. Tras varios años de pálidas del académico al hincha del rojo, el Chavo finalmente le respondió a Saro tildándolo de alcahuete de Riquelme y lazarillo de Víctor Blanco. ¿En qué contexto se dio esto? En el postpartido entre Racing e Independiente, la noche en que a la academia le dieron un penal bastante discutible. Viene en este momento donde el Chavo, dolido por la derrota de su equipo, le enrostra la parcialidad académica, el salvataje de Grondona en la quiebra y en especial la patada a Flavio Azaro. Grondona salvó a Racing de la desaparición, poniendo plata para levantar una quiebra y juntando a los políticos hinchas de Racing para que cambien la ley de quiebras y sea una quiebra con continuidad. Esto le permitió a Racing, aún estando quebrado, continuar funcionando como un club. Es una ley que además beneficia a Racing, por suerte, porque Grondona no quería que Racing desapareciera, no estoy diciendo la apología de Grondona, estoy contando algo que pasó. Se salvaron también Tempray y el Deportivo Español gracias a esa ley de la quiebra con continuidad. Entonces digo, hay que saber lo que se dice, hay que hablar con, sobre todo los periodistas, por los hinchas que digan lo que quieran. Hay un lazarillo ahí de Blanco a veces, de Riquelme a otras veces, que dice algunas cosas que tampoco tiene idea. Digo, hay que, tienen que leer, hay mucha historia escrita, mucha historia conocida, hable con los protagonistas, hable con la gente que vivió esa época. No es cierto. Grondona salvó a Racing de desaparecer. Racing desaparecía. Puesto número 2. Gastón Recondo. Aunque muchos no se acuerden, el chavo Fuchs previo a su llegada a Fox Sports, trabajó en TIC entre el año 2005 y el año 2006 en los programas 48 horas y Despertate de una vez. Recondo y el chavo que compartieron pantalla un par de temporadas, tuvieron un histórico altercado en 2007 cuando el nacido en Doxud criticó a Gastón por supuestamente tener a su madre trabajando en River durante la gestión de José María Aguilar. Recondo, quien fue acusado por el propio Aguilar de cobrar un sueldo del club, le respondió al chavo lo siguiente en medio de un escándalo bastante áspero. Fuchs dijo que de mi camada de periodistas era lo peor que había. Además me ofendió diciendo que como mi vieja trabaja en River, no puedo criticar al presidente del club porque supuestamente a ella le dieron trabajo en esta gestión. Pero mi mamá trabaja en River desde 3 años antes de que estuviera en la anterior comisión directiva. El tiempo va a demostrar qué clase de periodista y de tipo soy yo y qué clase de tipo y periodista es Fuchs. Puesto número 1 Diego Borinsky Nos encontramos en la recta final de este informe de los enemigos del chavo Fuchs para conocer a quienes hoy por hoy, por lejos, pero por lejos, el enemigo número 1 del ex duro de Domar, Diego Borinsky, el biógrafo de Gallardo. Sin tanto recorrido televisivo, pero con una trayectoria destacadísima en la prensa gráfica, en medios como La Nación y El Gráfico, Borinsky desde hace años se viene matando en Twitter día, tarde y noche con el chavo Fuchs. El inicio de esta batalla que parece no tener fin nació en el año 2018 cuando el chavo empezó a elevar sus críticas al River de Gallardo casualmente después de, adivinen después de qué situación o momento. Sí, la jugada de Pinola con Benítez. Fuchs, que como es de público conocimiento, no se banca mucho al comunie, lanzó la primera piedra al biógrafo de Napoleón, expresando que el escritor de Gallardo Monumental lucraba con la figura de Marcelo Daniel. Después de 14.000 trompadas tuiteras entre ambos comunicadores, Borinsky subió a su red social unos chats con el chavo que no dejaron muy bien parado al hincha de Independiente. Varios años después de esta brutal pelea y resumiendola un poco, porque si no este video va a durar más que Titanic, el chavo otra vez se agarró con el biógrafo de D'Alessandro y Almeida tras declarar en 90 minutos que los jugadores de River practicaban cómo tirarse en el área rival. Después fijate su línea viene muy cerca. ¿De quién? De un amigo. Toques más, déjala ahí. Ay, que rasca, que rasquita. Y yo no sé si está en el penal. No, no. Mirá, mirá. Mirá. Al límite. Esto lo practican, ¿eh? Al límite. Esto lo practica Alfaro, parece Gustavo Alfaro. Sí, lo practica. A ver. De hecho, eso me hace pensar tu desprecio por algunas situaciones de River. O sea, esto lo practican. No es desprecio, es información. O sea, vos decís que en las prácticas del momento decís, a ver, vamos, nos tiramos. Hay colchonetas. A ver, tirate más para la izquierda. Te digo más, te digo más. Los ayudo de un exárbitro. Vos podés tener inteligencia para cuando escuchás el roce. Un exárbitro. Me parece que River ha entrenado otras cosas. Un exárbitro les enseña a tirarse. Los ayuda con esta historia. ¿El padre? No, no. Ah, no. Bueno. Mientras tanto, Alfaro querida. Es que ponen colchonetas y fabrican penales. ¿Cómo es el juego? Se ríe, se ríe. ¿Cómo es? Pará, pará. Yo entre practicar y simular falta e ir al Teatro Colón, me quedo simulando falta. A ver. Si soy campeón. Perdón, no lo estoy diciendo. Lo que pasa es que en Cholo crees que es una crítica. Es una posibilidad de juego. Si vos tenés una camiseta grande y nadie te cae, lo más probable es que... Lo que me pasa es que últimamente, quizás con la distorsión de estar varios programas de casa, escucho muchas más críticas de vos arriba que... Borinsky reaccionó en Twitter y Fuchs lo liquidó diciendo que supuestamente lo bancó en un despido de la revista El Gráfico. Buena. Chao Varadel. Vamos a decirte algo en favor de River. En favor de River. Lo escribí en un tuit, que lo tengo guardado el tuit. Muy bien. Estamos todos poniendo chapas. ¿Se acuerdan? Porque tengo guardado un tuit. Mira, chapas. Lo bueno que te he ido a mano, ¿viste? Lo tienes fijado, fijado. Cuando llegó, no, lo tengo una fotito con el tuit. El otro día te mandaron un tuit, creo. ¿Puede ser? Me mandan mucho. Sí, sí. Me mandan mucho. No sé de cuál hablar. Terry Vestaba haciendo tumba carnera en el área. Ah, muy bueno. No lo sé, porque nos tenemos bloqueados. Muy gracioso. Pero bueno, es bueno. Sería bueno que me mandara el tuit cuando lo banqué, cuando lo echaron en el gráfico, pero ese no lo manda. No, lo que voy a decir es esto. Y ahí ya está escribiendo. A lo largo de este informe plenamente solicitado, hemos visto cómo el Chavo Fuchs, en sus casi 40 años de periodismo, se ha peleado con más de un colega. Agradeciéndoles por haber estado allí, les invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chau.